Dentro de lo que es el plan de época de la comunidad enciana, hemos detectado que un 32% de los pacientes que sufren esta enfermedad no practican ejercicio físico, lo cual es algo muy ventajoso y muy beneficioso para esta enfermedad. Por lo tanto, en Castellón, en colaboración desde el departamento con el ayuntamiento, hemos querido realizar una experiencia que es pionera y es realizar cuatro rutas que denominamos neumosaludables, en torno a cuatro centros de salud perfectamente señalizadas con la ayuda del ayuntamiento para que estos pacientes, en el caso en el que sufren algún tipo de problema llevando a cabo lo que es el ejercicio físico en esta ruta neumosaludable, supieran siempre que tienen como punto de referencia el centro de salud correspondiente. Para que todos los ciudadanos no solo dispongan de estas magníficas estaciones sanitarias y esta atención sanitaria, sino también, bueno, pues cuando pasen por nuestra ciudad puedan hacerlo también siguiendo estas rutas que están justamente al lado de cuatro centros sanitarios de excelente calidad. Yo quiero felicitar a todo el negociado que lleva la concejala Carrasco porque ha colaborado perfectamente con el jefe de servicio de neumología del Hospital General en la elaboración de estas rutas neumosaludables que además se realizan, como digo, con unos equipamientos y con unas vías que están perfectamente señalizadas y que esto demuestra la preocupación que tiene nuestro ayuntamiento para que la gente pueda hacer no solo ejercicio en todo lo que son todas las vías señalizadas en toda la ciudad, sino que además en este caso las pagan con la seguridad y la garantía de que están supervisadas en unos centros asistenciales.